Es importante celebrar que se pueden tener y se pueden mantener en condiciones espléndidas este tipo de instalaciones de salud que son las que están junto a ustedes, junto a su vivienda y que les permiten a ustedes mantenerse en mejores condiciones de salud. Me da gusto en particular ver cómo llegan al fin a empezar su operación este tipo de instalaciones que fueron financiados con un programa que tuvo esta dirección que está a mi cargo hoy, la llamada de GEPLADES, la Dirección de Planeación de la Secretaría de Salud Federal que por todo el país dispersó algunos recursos que tenían la finalidad de sustituir o renovar las unidades de atención primaria y puedo decirles, sin lugar a equivocarme, que en muchos de los estados del país estos recursos no lograron su propósito. Tenemos muchos problemas en muchos lugares porque nunca los hicieron, nunca los terminaron, nunca los han puesto en operación y da gusto ver hoy que aquí sí, aquí está una unidad que entra en operación con estos programas. Entonces creo que tenemos que aceptar y asumir el compromiso de seguir fortaleciendo a Morelos, quiero decir a nuestro estado.